Música Música Padre. Ahí están los empanajes de dificultad. Let's go. Vamos allá, üzeres. Gó, sord, gó, sord. No sé. Y así se baila Bailan los amigos de Reynosa Están las olimpas por ahí, hombre Eso, compañeros Puro sabor Vamos a hacer esto, compañeros Con la cosita que era buena Vamos a hacer esto, compañeros Vamos a hacer esto, compañeros Hay que darle gusto al gusto, hombre Vamos a hacer esto, compañeros Eso, hombre Vamos a hacer esto, compañeros Vamos a hacer esto, compañeros Lo que nos va a hacer Vas a hacer esto, compañeros Y abajo Vamos a hacer esto, compañeros Vamos a hacer esto, aquí